El miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Lester Alemán, aseguró que esta organización elegirá a su candidato presidencial en sigilo para evadir la represión y lo anunciará el próximo 28 de julio. Alemán reiteró en el programa Confidencial Radio que el mecanismo anterior para la selección del candidato es inviable por la represión del régimen de Daniel Ortega, por lo que se hará un nuevo sistema que será discreto. El dirigente estudiantil aseguró que se tomó esta decisión para aminorar el riesgo de una inhibición, represión o encarcelamiento del candidato que resulte electo. Alemán aseguró que se harán consultas entre las estructuras que tiene el Partido Ciudadanos por la Libertad para elegir al candidato o candidata presidencial, aunque no dejó claro si habrá una consulta masiva a los ciudadanos nicaragüenses fuera de este partido político. Sabemos perfectamente que eso ahora está como una condena, es una guillotina sobre cualquier aspirante a la presidencia, por tanto el mecanismo se llevará de manera silenciosa, de manera discreta en lo posible también, hablando con las estructuras que están alrededor del Alianza Ciudadanos por la Libertad y el 28 de julio hacerla pública y de esa manera que el riesgo sea menor al que se pueda cometer antes del 28 de julio. Estados Unidos mantuvo este jueves a Nicaragua, Venezuela, China y Cuba en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y advirtió de problemas en países como Israel o Arabia Saudí, según el nuevo informe del Departamento de Estado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recalcó que este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana. Blinken aseveró que el tráfico de personas tiene un peso desproporcionado sobre quienes son objetos de opresión por otras injusticias en países en desarrollo y advirtió de que la pandemia ha agudizado los problemas entre los más vulnerables. Respecto a Nicaragua, el Departamento de Estado apuntó que el gobierno nicaragüense continúa restando importancia a la gravedad del tráfico de personas en el país, pese a los informes de la sociedad civil sobre un aumento en las víctimas en 2020. La inclusión en la lista negra puede llevar a la imposición de sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, si así lo decide el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El Parlamento Europeo discutirá el martes una nueva resolución sobre la situación de Nicaragua, en la que se espera una posición más fuerte frente al régimen de Daniel Ortega. La presidenta de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica del Europarlamento, Tilly Metz, afirma que se necesitan palabras claras condenando lo que está pasando en Nicaragua. Metz expresó que ya hay sanciones específicas contra funcionarios del régimen, pero cree que estas deberían ampliarse. Durante una entrevista en el programa esta noche, la eurodiputada por Luxemburgo comentó que debemos tener un acercamiento coordinado de la Unión Europea con otros países en relación a las sanciones contra funcionarios del gobierno orteguista. Los detalles de la resolución aún no se divulgan y esta será votada el próximo jueves 8 de julio. La anestesióloga del Hospital Lenín Fonseca, Yamilet Gaitán Dávila, falleció este miércoles por complicaciones asociadas a la COVID-19, según la Asociación Nicaragüense de Anestociología y Reanimación, ANARE. ANARE publicó un mensaje de condolencias para los familiares, amigos y colegas de la doctora Gaitán, en el que apuntó, nuestra colega fallecida hoy por COVID-19. Recomendamos protegernos cada día con más esmero. Un médico miembro de ANARE dijo al diario La Prensa, bajo condición de anonimato por miedo a represalias, que la doctora Gaitán fue trasladada en días recientes al Hospital Fernando Vélez Pais, en condición grave. Ahí fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, fue intubada y falleció este miércoles. La independiente unidad médica nicaragüense registra más de 40 fallecimientos del personal de salud, entre cirujanos, enfermeras, personal de apoyo y anestesiólogos, desde el inicio de la pandemia en el país. Este jueves 1 de julio inició la cuarta jornada de vacunación contra la COVID-19 en la que aplicarán la primera dosis de la vacuna Sputnik V a personas mayores de 50 años y al personal sanitario y fronterizo de primera línea que no logró vacunarse en la ronda pasada. La vicepresidenta y vocera estatal Rosario Murillo explicó que esta jornada de inmunización se realizará en paralelo a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y Covishield, que finalizará en los próximos días. El MinSA reiteró que este año vacunarán al 70% de la población. Sin embargo, Nicaragua tiene un ritmo lento en el proceso de inmunización y con las 531.000 dosis de la que se disponen actualmente, solo alcanza para vacunar a un poco más del 8% de la población total del país. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le invitamos a ver la entrevista con Verónica Chávez, periodista y esposa del precandidato presidencial Miguel Mora, quien fue encarcelado por segunda vez por el régimen de Daniel Ortega.